Entre enero y agosto de este año, 100.000 inmigrantes han solicitado refugio. Y en los últimos días, tan solo en la frontera de Eagle Pass, Texas, han pasado de manera ilegal 10.000 personas, en su mayoría provenientes de Venezuela y de Haití. Estas cifras las provee la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados y también las autoridades migratorias en México, por lo que el número podría ser mucho mayor. Los albergues están saturados, la infraestructura de los gobiernos locales en México y en Estados Unidos están colapsando y, en respuesta, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza la crisis y abre las puertas, y el gobierno de Joe Biden toma su tiempo para actuar. Este nuevo flujo, que ya provoca un impacto directo en la economía regional, vuelve a poner de manifiesto que se trata de un problema impostergable, que ha sido tratado de manera unilateral y sin mayor coordinación entre los países involucrados. Se siguen aplicando las mismas políticas, obviamente sin resultados diferentes. Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, entre otros, han sido incapaces de lograr el desarrollo de sus microrregiones, que ahora para peor, son expulsoras y están en poder del crimen organizado. De Venezuela, bueno, pues ya ni hablemos con un gobierno fallido como el de Nicolás Maduro. Y en Estados Unidos, el interés bipartidista sigue sin lograr consenso para alcanzar una efectiva reforma migratoria. Dicho de otra forma, el interés político y económico priva sobre la crisis humanitaria, la peor crisis humanitaria vista en la historia del continente americano. Vemos claramente el interés político y el económico está más que a la vista. Porque, ¿a qué país le convendría realmente solucionar, frenar la migración, que en el caso específico de México le deja hasta 50 mil millones de dólares en divisas cada año? Por eso digo que primero el interés económico, después el interés político, y al final de una larga lista, el interés por el ser humano y la familia. Así está nuestra región. Les habló Raúl Peinbert.